al Chile. Mis amigos, soy bienvenido a su Chile favorito. Aquí las noticias o te enchilen o te dejan picado. Hay información importante que compartir sobre Estados Unidos y México. ¿Qué es la información importante a compartir? Bueno, que el día de hoy se anunció, el canciller Marcelo Ebrard tiene algunas horas, que anunció una inversión de cuatro mil millones de dólares de México y Estados Unidos en la frontera común. Estos, quiero dividirlos, ¿no? Son, aquí es una modernización, se lo voy a compartir. Esto es importante para todos los que estaban diciendo, no es que Biden, esto vaya, paren las prensas. Todos aquellos que decían, no es que México, con lo que está haciendo de la, de su berrinche, como lo han tildado, el berrinche del presidente de no querer ir a la cumbre de las Américas, sino se invitan a todos los países de las Américas, va a generar que Biden se enoje y entonces va a haber un quiebre, vaya, ya sabe todo tipo de teorías conspiracionistas que se han dado con base en absolutamente nada, pero bueno, si esas teorías fueran ciertas, usted cree, mi gente, que en este momento nosotros le estaremos compartiendo esta nota. México y Estados Unidos anuncian la modernización de puertos de entrada de frontera binacional para impulsar el crecimiento económico. ¿Usted cree que si Estados Unidos estuviera realmente enojado con México porque le está haciendo un desaire a la cumbre de las Américas y está poniendo condiciones para ir? ¿Haría esto? ¿Estaríamos viendo esto en este momento que se anunció el día de hoy? ¿Usted de verdad cree, de verdad cree que nos, que estaríamos bajo esta lógica, que tendríamos aún Estados Unidos, este, diciendo que van a modernizar y demás? ¿Lo creen? Porque mire, déjeme decirle de qué se trata esto. Marcelo Ebrard anuncia en este foro que se dio en Baja California con con la gobernadora, la presencia de la gobernadora Marina del Pilar y el subsecretario del Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales, Todd Robinson, en donde se abordaron trece proyectos de infraestructura fronteriza entre México y Estados Unidos. Estos proyectos son para impulsar el crecimiento económico y para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la región fronteriza. En particular, el proyecto del Cruce Internacional Mesa de Otay II, Otay Mesa East, generará un nuevo puerto de entrada de alta tecnología que va a descongestionar el sistema de cruces en la zona y va a reducir significativamente los tiempos de revisión. También en la frontera Chihuahua-Nuevo México se va a dar la modernización del cruce San Jerónimo-Santa Teresa y sus vías de acceso, lo cual va a agilizar el cruce y va a representar una alternativa para reubicar el tráfico comercial que actualmente está sobre la zona urbana de Ciudad Juárez del Paso. El resultado, ¿no?, de una conversación que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden es que México tomó decisiones de algunos proyectos ya aprobados, que tienen hasta el momento una inversión de 700 millones de dólares aprobados, y todas ya están en etapas de diferente grano de avance, o sea, ya estaban iniciando. ¿Qué es lo que hoy cambia? Bueno, que entre Estados Unidos y México, entre los dos países, se va a dar una inversión de cuatro mil millones de dólares justamente para esta modernización. El embajador Ken Salazar, que también estuvo presente en esta reunión, dijo que este era un día importante e histórico, y que tiene que ver con la buena relación que existe entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, que tienen una relación bastante unida, de forma muy positiva, y demás. Quiero citar incluso a Ken Salazar. Lo que se tiene que hacer es asegurar que vayamos caminando adelante en lo que es un plan conjunto entre los Estados Unidos y México para crear una frontera donde la gente, la cultura, el comercio, la seguridad, se puedan ver en toda esta frontera de tres mil kilómetros de dos, de tres mil kilómetros, dos mil millas. Uno de los principales desafíos es el impacto económico que llega derivado a las demoras en los cruces fronterizos. La delegación mexicana, que cabezó, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, estuvo conformada incluso por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde también estuvo la Agencia Nacional de Aduanas de México, y por parte de Estados Unidos participó la Coordinadora de Asuntos Fronterizos, el Oficial de Asuntos Fronterizos, la Oficina de Altos Asuntos del Hemisferio Occidental, el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, así como representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, el Departamento de Seguridad Nacional, también la Oficina de Aduanas, Protección Fronteriza, etcétera. O sea, hubo una presentación importante al respecto. Recordemos que esto ya, la relación entre México y Estados Unidos, ya no se llama, por ejemplo, ¿no? Para ciertos temas de seguridad y demás, se llamaba Plan Mérida. Acuérdense que en este momento es iniciativa bicentenario. Entonces, se han realizado algunos acuerdos, y aquí va a haber una inversión de dos lados. En el caso de Plan Mérida, por ejemplo, lo que veíamos era que solo era inversión de Estados Unidos para fortalecer las instituciones y evitar el tráfico de armas, el narcotráfico, dar con los narcos y demás. Nunca funcionó porque ni de broma, ni de broma, se veía un escenario en donde se tuviera, ¿no? Realmente esta protección hacia el, o esta intención de proteger a los migrantes o de proteger a las personas en general, sino que lo único que teníamos aquí era una iniciativa de manejar el dinero y a ver quién se lo clavaba. Le quiero compartir este pequeño fragmento, porque la conferencia habrá durado unos cinco minutos. Quiero compartir este pequeñito fragmento que sube el canciller a sus redes sociales, en donde explica justamente de qué se trata esta inversión, sobre todo para los que decían, es que se van a pelear, no, al contrario, se hicieron más amigos. Vea esto. Resultado de esa conversación que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, México ha tomado algunas decisiones que quiero referir muy rápido, que es catorce proyectos aprobados, en sólo más o menos unos cinco meses, lo que nos habría tomado en esos tiempos una década, al ritmo que íbamos. Esto es una inversión hasta hoy de 700 millones de dólares aprobados, y todas ya están en etapas de diferente grado de avance. No quiero decir que ya esté todo resuelto, pero creo que estamos en la dirección correcta. Con la nueva realidad geopolítica que tenemos, además de otros riesgos, el que la frontera entre México y Estados Unidos funcione bien, tiene una alta prioridad por razones evidentes, porque la integración entre los dos países va, se va a acelerar también por el porque tenemos integrado en sus procesos productivos, y porque tenemos un diálogo de alto nivel entre los dos gobiernos para acelerar la seguridad en nuestras cadenas de suministro. Pues ahí está un poco del fragmento de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard el día de hoy. Y esto no es solo, no es todo en el caso de Estados Unidos, fíjese que hay temas también importantes, que tienen que ver justo con lo que le voy a decir el asunto de la gasolina. Mi gente, póngame atención, porque Estados Unidos parece que le está copiando la estrategia del tope de precios a la gasolina, al presidente López Obrador. Vea a lo que me refiero. Javier Blas, ¿no? Sube este tuit, ¿no? Javier Blas, que es un columnista en Bloomberg, que es un autor de The World for Sale, que es experto en energía, pone que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Dice que los demócratas van a presentar la próxima semana un proyecto de ley sobre el aumento de los periodos de la gasolina. El proyecto de ley va a permitir que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, emita una declaración de emergencia que ilegalice el aumento del precio de la gasolina. Y dice, hay que detener la especulación de precios. Esto es a lo que hemos visto en México, que ha buscado implementar el presidente López Obrador. Aquí no tuvo que hacer una reforma para eso, sino que el presidente, con todos los lunes del quién es quién, de los precios, exhibe cómo es que estas empresas están subiendo los precios mucho más arriba del tope que deberían quizás de tener justo de utilidades. Entonces, existe una política ya que es similar, no exacta, pero es similar a lo que el presidente López Obrador ha buscado implementar en México que siga en contra de la especulación del precio, de los abusos por parte de estas empresas que están incrementando constantemente el combustible, incrementando constantemente el precio del gas y que han lamentablemente contribuido a estas campañas del PRI-PAN-PRD, donde dicen es que el presidente dijo que no iba a subir la gasolina. Bueno, no, no ha subido más arriba de la inflación, pero exactamente algo similar está haciendo Estados Unidos. Yo pregunto, ¿no se van a quejar de Estados Unidos por ser populista? ¿No se la van a armar de todos Estados Unidos? No se la van a armar de todos, porque Estados Unidos está haciendo algo que se supone que no están, con lo que no están a favor los grandes conservadores de México, los grandes columnistas de México, expertos en democracia, expertos electorales, expertos en energía, expertos epidemiólogos, expertos en cambio climático, expertos en seguridad, expertos en seguridad nacional, expertos en política, o sea, los expertólogos en México no están de acuerdo con ese tipo de políticas. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Nancy Pelosi presentar una reforma así? Oígame, no, así no, Nancy, así no, así no. Bueno, la neta es que así me imagino a los opositores de este país, así es como me imagino a todos estos señores, porque lamentablemente vemos cómo este tipo de personajes recientemente insisten y persisten en criticar al presidente López Obrador por todo tipo de decisiones que toma en cuanto al combate a estas empresas privadas y sobre todo al tema energético. Entonces, mi gente, ahí lo tiene, vea usted no más a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado en estos días, porque híjole, ahí está esta política, pobre, ¿cómo se les ocurre? Avísenme, ¿no? Por favor, cuando vean alguno de los conservadores criticar esta política en Estados Unidos, porque yo no sé si la neta lo voy a ver. Es más, avísenme si Jorge Ramos la critica, ya que anda de ese lado, a ver, avísenme, avísenme si lo va a este hacer, por favor, porque uno anda con, anda bien preocupado, yo ando bien preocupada, se vayan a enojar los opositores con Estados Unidos, se vayan a enojar con Biden, imagínese usted, Biden va a andar bien preocupado porque los opositores se van a enojar con él. Pobrecitos. Nos dice Erika, mime, acá en el norte de California, el galón está a seis, diez dólares, la más barata, y las rentas de vivienda subieron al doble. Vea usted. Ah, no, pero es que hay que parecernos, ¿no? Hay que parecernos a Estados Unidos. No, también hay que parecernos a España, ¿no? Es lo que querían con el asunto energético, pues sí, también hay que parecernos, ¿por qué no? Viva México, viva México, hay que parecernos a ellos para que la gente sufra exactamente eso, pero. Ahí se la dejo para que sea usted quien se genere un criterio y usted tome la decisión más importante, que es la de, por supuesto, cuestión crítica, y tener un ojo sobre todos los políticos. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira, no más. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, pura galleta, el señor productor, no, ya, para tus pensajes, hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video, van a, le van a poner dislike, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.